Buenos días a todos, hoy estrenamos el primer programa de Double Feature con mi colega Fer de Padilla a quien ya todos conocen de los streams, bueno, hicimos la review de Poor Things, si la quieren ver muy buena review, pese a todos los problemas técnicos que tuve ese video en este caso estamos grabando con otra cosa, así que se va a ver mejor Double Feature es un programa de reseña de películas, en este caso dos películas una que votan ustedes y otra que elegimos nosotros que es sorpresa, pero bueno sorpresa hasta ahí porque va a estar en la miniatura del video así que ya saben cuál es pero era sorpresa antes, bien, y después ustedes en los comentarios pueden dejarnos cuáles son sus nominadas para el próximo programa de Double Feature, ¿cómo estás Fer? Bien, 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 eso que acabas de decir es muy importante, saludos Martín, saludos a todos los que nos estén viendo es muy importante que en comentarios nos hagan llegar sus propuestas para que no tengamos que imponer nuestro criterio que es una cosa que tampoco queremos hacer entonces vamos a arrancar con esta selección de películas que hemos hecho creo que hemos elegido, no sé si bien, pero al menos hemos hecho una variedad bastante creativa y a ver lo que sale y de hecho yo quería ver cualquiera de las otras dos películas y gana la que menos estaba interesado voy a admitirlo, pero eso estuvo muy bueno porque me obligó a ver una película, uno que no había visto bueno, las otras igual, pero aparte era una película que nunca pensé que iba a ver así que fue muy interesante el visionado la siguiente película del programa ya la he visto, la he revisto y hay muchas opiniones al respecto, así que quédense hasta el final o bueno, si quieren ver la review de una y no de la otra es lo mismo, no les vamos a decir qué tienen que hacer bien, Fer, ah, ¿y por qué Double Feature, Fer? Double Feature es el eslogan, el concepto que se utilizaba o que se utiliza para las dobles sesiones cuando se emiten dos películas seguidas, en los cines antiguos sobre todo solía pasar esto pues los espectadores podían comprar un ticket para esa doble presentación o Double Feature y disfrutaban de dos películas al precio de una, por así decirlo normalmente solían ser las dos de cuestionable calidad vamos a intentar analizar películas que a lo mejor han estado bien valoradas en su momento o que tampoco, o que a lo mejor tuvieron una sobredimensión y no eran para tanto o sea, vamos a bajar de un pedestal a ciertas películas y subir a otras sí, de hecho ustedes pueden nominar cualquier película que quieran de cualquier época excepto películas que yo haya hecho las review en el canal que estas son las más modernas y los estrenos, eso ya lo hablamos queremos hablar de otras películas, hay miles de miles de películas así que cualquiera puede entrar en este ranking ustedes van a dejar las nominadas y después yo voy a seleccionar las tres que parezcan las mejores y ustedes las van a poder votar en la página de la comunidad del canal Bien, arranquemos con la primera Mr. Nobody la película coproducción belga, francesa y otras tantas producciones europeas del 2009 como dije y protagonizada por Jared Leto es una película difícil de explicar la trama pero brevemente vamos a decir que es el último hombre mortal en la Tierra año 2092 todo el resto de la humanidad ha conseguido la cuasi inmortalidad en el sentido que pueden morir pero son como los elfos de El Señor de los Anillos que viven eternamente él es el último y quieren descubrir cuál es su historia bien, eso es todo lo que se puede decir Fer, contanos un poco la película Sí, es interesante que partamos de la premisa de que ese es el argumento que se puede dar a alguien que no haya visto la película pero no cuenta para nada lo que pasa en este caso yo creo que el argumento real es que es una película, es una historia completamente cotidiana en el sentido de, nos sitúa en el eje a Nemo Nobodi el protagonista interpretado por Jared Leto en su etapa adulta y que tiene que hacer frente a una decisión importante entonces la trama de la película va a girar en torno al libre albedrío a qué pasaría si conociéramos las circunstancias de nuestros actos si pudiéramos anteverlos si cambiaríamos algo, qué cambio tomaríamos es una película muy filosófica para lo creativa que es por otra parte, contextualmente es muy rica hay que analizar su contexto para saber que si existe esa película es por unas anomalías en la industria que se han concatenado en los últimos años y que han hecho que esta producción yo la denomino belga porque me hace ilusión decir que he visto una película belga la verdad es que no hay muchos ejemplos ahí fuera en el gran mercado y es uno de los grandes títulos de Jared Leto antes de que el personaje se comiera al actor sí, actúa bien para ser Jared Leto no lo tengo en gran estima como actor aunque no me parece malo nunca diría que es un mal actor pero puede ser flojo así como puede ser muy bueno a ver, lo interesante a mí de la película es los temas que aborda la ejecución por otro lado me deja un poco frío me parece increíblemente larga dos horas y media para un tema que podrían haberlo resumido en dos horas y hay versión extendida y no me sorprende es la película belga más cara con 30 millones de dólares es muy curioso pero aún así muy bien usados vamos a concederles eso porque parece que costó más que eso así que me sorprende pero sí, la película, a ver es libre albedrío y es chance, ¿no? es la elección si elijo una cosa tengo el camino A y si elijo otra cosa tengo el camino B y cómo eso va ramificando la vida del personaje y va creando universos paralelos sin llegar a lo que fue Everything Everywhere At Once Everything Everywhere At Once esa me pareció mucho mejor que esta en este caso está mucho mejor ejecutada aquella película con todas las teorías del universales del cosmos y etc. esta está explicada de forma que llega al público en general pero se pierde un poco con la historia en sí con la trama de él y sus distintas parejas esta es la diferencia de Everything Everywhere At Once que sí que se acerca es un drama familiar que se acerca más a la ciencia ficción esta parte de la ciencia ficción para explicar completamente lo contrario que es una historia cotidiana entonces es muy interesante porque creo que sin esta película por muy fracaso de taquilla que hubiese sido en su día que lo fue sin la existencia de esta película no existiría nada que vino detrás del multiverso o la mayoría al menos no de la forma creativa que se ha intentado explicar también nació por una tendencia en la industria de Hollywood de premiar y gestionar mejor el cine independiente a primeros años de los 2000 o bueno, de hecho a lo largo de la década de 2000 hasta 2009 que tuvimos esta película y en la que podemos ver títulos como Eternal Sunshine of the Spotless Mind o películas por ejemplo como Goodbye Lenin que siempre juegan con historias que están muy vistas en ese sentido pero con un giro de enfoque que es el que pasaría así el famoso Worry y sin esa fórmula no se entendería mucho del cine de los 2010 como por ejemplo títulos que me salen a bote pronto no se entendería el Inception por ejemplo es buena yo creo que una comparación buena es Run, Lola, Run ¿te acordás de esa peli del 90? no me acuerdo que juega justamente con la disparidad de las dos posibilidades de la narrativa hace mucho que no la veo esa película así que no voy a meterme a compararla pero sí es interesante esto porque vos decís que la película abre la puerta a otras aún así y voy a ser honesto no sabía que existía Mr. Nobody pasó muy por debajo del radar tuvo un presupuesto altísimo y no tuvo la publicidad que se merecía obviamente visto el resultado de la película tampoco es una película que se pueda tampoco es un título que se pueda destinar al mercado de los blockbusters pero tampoco es una película indie per se estamos viendo que tiene un presupuesto alto alto presupuesto europeo es una anomalía sí y tengo una cosa voy a ser crítico con la película voy a decir que en términos generales no me gustó le voy a reconocer los puntos positivos uno prefiero que le den mucho presupuesto a directores como este con ideas interesantes por más que después la ejecute más bien o más mal según quien la vea pero por lo menos el tipo agarra recursos altos para contar una propuesta una historia utilizando el medio audiovisual que es el cine para desarrollarlo es original guste o no busca contar algo prefiero que eso a ver Ant-Man 4 o Iron Man 5 o Toy Story 5 o lo que sea ya está eso está contado prefiero que se lo den estos tipos por más que después te guste más o menos la película en mi caso no me gustó demasiado ahora también reconozco que tiene muchos muchas cosas ocultas muchos significados ocultos ya el nombre del protagonista lo vi en la trivia y me gustó mucho se llama Nemo como la aventura del capitán Nemo como Nemo este personaje que está en la cama y que entra en los sueños que era una tira cómica e hiciera una película animada Nemo al revés es Omen lo cual habla un poco de lo que es la lógica es la idea de Neo como en Matrix jugar con los nombres jugar con las ¿cómo se llama cuando algo es capicúa pero en palabras? bueno eso exacto en los nombres de la Ana por ejemplo tiene muchas esas cositas que va construyendo el director y no te las deja tan obvias hay que prestar atención y después el personaje de Jared Leto y la actuación de Jared Leto me pareció muy increíble en el sentido de ¿cómo consigue interpretar tantos Nemos distintos? el anciano el joven uno el joven dos el joven tres y todos con personalidades distintas muy buenos los actores niños y actores jóvenes sí hay que decir que hay actores de renombre ahí aparece Margaret Quali que es una de las niñas la niña Ana de niña es increíble y la niña la Ana adolescente es y la Ana adolescente es Hugo Temple hija del director Julian Temple una leyenda de la dirección tanto de de los metrajes como de videoclip también y está muy bien ella en Ted Lasso sí muy bien hace un buen personaje Risa Ifans también sale Risa Ifans haciendo un papel increíble voy a decir de Juno Temple que tuve que ir a buscar la edad de Juno Temple porque en un momento me pareció un poco chocante que los personajes que tienen 15 años y están actuando en una escena sexual sí en un momento y Juno Temple parece más joven de lo que es entonces no voy a mentir me sentí un poco incómodo con lo que estaba mirando y tuve que googlear para saber era mayor de A era mayor de A cuando se filmó la película 18 pero aparte de eso son hermanastros bueno eso eso no me molesta tanto porque en qué contexto lo pone la película ellos se conocen primero de niños se gustan de niños después se reencuentran de adolescentes se gustan de adolescentes y después los padres se juntan bueno a ver está completamente justificado pero no deja de estar ahí no deja de estar ahí a ver bueno sí yo lo sé o sea podría ser peor podría ser bastante peor no solamente a ver dicho esto que es un poco en broma la cinematografía de esa película es una golosina es increíble y ve mucho de los recursos que se utilizaron para Eternal Sunshine of the Spotted Mind ese juego con los escenarios y con la mente del narrador personaje está muy pensada tú dices que está mal ejecutado me asombra lo bien que consiguieron llevar el guión a la pantalla porque con tantas ramificaciones es muy fácil perderse y creo que viendo la película te queda muy claro qué cosa está colocada en qué hilo me parece un mérito bastante grande eso te lo reconozco es verdad del aspecto visual me hizo acordar no sé por qué y capaz que me estoy muy confundido pero Across the Universe no sé por qué me hizo acordar un poco esa onda con el romance porque yo entré pensando que era una película de ciencia ficción y me metí en una una película romántica que es el corazón de la película que no digo que esté mala simplemente me sorprendió el cambio de tono de entre lo que uno espera las expectativas versus la realidad y si bien te concedo que ejecutan o sea nunca me pierdo en cuál de las narrativas estamos cuál de las líneas temporales yo con la ejecución me refería un poco más bien a que no sé de qué trata exactamente la película y por más de que hable de un montón de temas y un montón de premisas y cosas muy interesantes que me interesaron me gustaron quise saber quise explorarlas no entendí cómo entran en la trama y qué es lo que está intentando decir el director al final de la película el cierre de todo que diga bueno estos dos horas y media son sobre no sé eso es lo que me pasó si es cierto que hay metraje que para facilitar mejor el visionado podría haber sido recortado sobre todo al final en el desenlace de la historia se entretiene mucho se recrea mucho creo que es un signo de cine europeo más que de cine convencional o industrial o como quieras llamarlo y que extiende un poco lo que es la novelización de la historia de Nemo sin razón ninguna pero igual que por ejemplo se excede mucho a veces en ciertas partes de la edición con ciertos plasmas que nos han quedado claros y que repiten sin cesar la iconografía de los colores asociados a las diferentes novias de Nemo no Godi pues bueno que lo leí en la trivia el rojo de la pasión el azul de la depresión y el amarillo de la cobardía la novia asiática pierde bastante dentro de la trama porque casi no aparece ni está desarrollada si no es que son consecuencias una de otras y al final todos son consecuencias de que lo que él quería de verdad era encontrar a esa Ana imagino porque lo que quiere es que toda su vida se gire en torno a la posibilidad de llegar a ella o de recuperarla si entonces bueno y tiene mucho que ver con este grado pero no deja estar insertada dentro de un debate mayor que es el de el de las propias decisiones de Nemo entonces al final bueno mira yo te digo para mi que sobra ok de la peli esto va a ser capaz polémico todo lo del futuro siento que no sé si le aporta a la película como ellos le creen que aporta y acá vienen spoilers a la audiencia si no quieren saber el final pasen dentro de unos minutos esto de que le dice el anciano Nemo al otro estamos en la imaginación del niño y el niño aún no ha decidido porque básicamente la premisa de la película es el niño está corriendo el tren una secuencia muy linda muy icónica del cine deja al padre para intentar alcanzar a la madre y se sube o no se sube y mientras el niño no sepa lo que va a pasar no está seguro de qué decisión tomar y una vez que sabe lo que va a pasar tampoco está seguro de qué decisión tomar esa es básicamente la premisa de lo que nos están diciendo y yo siento que con el final quedamos en eso no sabemos muy bien qué decisión tomar con el final y queda ambiguo que no está mal per se pero una peli tan larga siento que me hicieron perder el tiempo porque yo creí que estaba construyendo una respuesta un poco más profunda que me llenara un poco más cualquier otra respuesta hubiera sido un poco hipócrita por parte de la película porque es que la única conclusión a la que se podía llegar o a la que podían llegar en este caso narrativamente era hay tantas opciones que no se puede elegir que no se puede elegir hay que dejarse llevar o no sé pero no podían no creo que hubiese un desenlace correcto para esa historia es verdad es verdad que sí me puede sobrar en cierta parte la historia ambiental en el futuro muy insatilizada muy pastelosa por así decirlo pero muy linda visualmente también la comprendo sí están muy currados los efectos visuales de esta película son impresionantes lo que también entiendo es que necesitan un desenlace a la vida de Nemo Dogody para poder explicar esa teoría que dicen al final de que la vida de él va a vivirla al revés entonces hasta ahora ha estado pendiente de cuáles son las ramificaciones de sus posibles decisiones y ahora y al final cuando fallece y él sabe que se va a revertir todo el universo con él por las teorías que bueno de una de sus novias toda esa vida toda esa vida que ansía vivir él le va a ser de vuelta porque va a volver hacia atrás va a volver hacia conocer a esas chicas hacia los momentos que le marcaron y él lo que quiere es aferrarse a eso hasta el punto de que él concibe el amor dentro de un momento cuando en una de las ramificaciones él favorece la vida de su de su pareja que la segunda relación la segunda vía por así decirlo con Elise una chica vestida de azul una chica rubia él facilita que ella vuelva a encontrarse con su pretendiente de toda la vida con Estefano y sin embargo él la imagina como nunca alcanzando lo que ella quiere porque ella está enamorada a su vez de una persona que fue en un momento y que ya no es y que ya estaba enamorada la vida de Nemo ha sido eso claro entonces la vida de Nemo la vida que no deja de ser vista desde los ojos de un niño lo que está viendo es que los momentos son los que definen la vida los momentos que marcan y él lo que quiere es volver a esos momentos en los que o fue feliz o estuvo con las personas que un día les hizo feliz o incluso estaba junto a ellas como en el caso de su madre y su padre sí es que de nuevo la peli tiene muchas cuestiones que son interesantes la siento cargada muchas cosas tiene la película sí no totalmente y si la pulís un poco de nuevo no es que lo del futuro esté mal porque acompaña un poco pero capaz que sobra un poquito es como en Titanic toda la secuencia en el presente si la eliminas la película es igual o sea no cambia nada si te está contando la anciana Rose o no sí es una excusa es una excusa claro o The Notebook en un punto The Notebook también peca de lo mismo de decir no tiene importancia el presente lo mismo acá en el futuro capaz que ok no digo que porque capaz que me equivoco ojo y tiene mucha importancia con lo que está pasando capaz que sí pero siento que la película podría funcionar sin eso y podría funcionar sin la secuencia en Marte por ejemplo que al final la están anticipando 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 para que al final termine siendo cumplir una promesa y nada más y después hay toda una secuencia en una especie de como que están en su cabeza viste con los suéteres a cuadros y él habla con su yo el futuro pero eso nunca termina de entender dónde están exactamente ahí me perdí en la película ahí me perdí un poco porque esas tres a ver sí esas tres variantes al menos están dentro de la cabeza del niño que en una de esas ramas cae en coma ah ahí está bueno esa parte de la decisión es que puede seguir adelante y en algún momento de esa vida él va a tener un coma y dentro de ese coma pues no se va a poder mover con lo cual va a tener que hacer todo desde su mente va a tener que escapar de su mente va a tener que desde el punto de vista de querer despertar va a tener que cumplir las promesas que no pudo hacer o que no pudo que no pudo que no pudo hacer físicamente también funcionan mucho es verdad que rellenan rellenan mucha parte de la trama con escenas así pero también funcionan mucho a nivel visual o sea esa escena de ya el leto en Marte con las bicicletas volando y tal bueno si si en el espacio es puramente para el goce visual y es el tema yo creo que una película un poco más simple de un hombre que desde ya cuando era niño porque también lo de los ángeles al principio siento que está un poco colgado porque yo pensé que íbamos a seguir viendo en la historia que él no tenía viste esta parte de acá que después igual lo tiene el personaje entonces es como que siento que está medio colgado o sea esta bien es la imaginación del niño se está inventando algo pero no conecta bien todo esto que vos decís que está dentro del coma de él ahora que vos me lo decís hago retrospectiva me dice ah ok digo tiene más sentido así yo no lo entendí en la peli de esa manera capaz que estaba medio perdido ya en ese momento estaba como no prestando tanta atención pero bueno no sé que tan bien conectada parte del querer explicar esas metáforas de efecto mariposa y si pero tiene sentido como lo explicás vos ahora bien si vos me contás que la historia de un niño que tiene que tomar una decisión entre su padre y su madre que de hecho me pareció que faltó una decisión ahí porque lo que nos propone la escena es él corre llega a la madre y se va con ella o se rompe el cordón de la zapatilla y pierde el tren y se tiene que quedar con su padre faltaría la tercera opción que es que él eligiera quedarse con su padre pensé que la iban a mencionar y que una de las tres chicas iba a venir por ese lado pero en realidad no bueno no digo que esté mal ni bien simplemente que me pareció que una tercera opción era él elegir al padre elegirlo por descarte que se siente que es como que él siempre se quede con la madre él siempre en la historia imagino que desde un punto de vista también muy arquetípico griego por así decirlo también él iba a atrar a la madre él siempre en sus descripciones siempre dice lo bien que huele su madre como le aplaude su madre cuando comete un error sin embargo del padre tampoco es que diga mucho porque lo tiene un poco o al menos se muestra en la película como un perdedor como un señor que ha tenido demasiada suerte para encontrar una mujer así y después lo cagan luego se vuelve miserable cuando pierde a esa mujer se vuelve miserable igual que ella también se vuelve miserable cuando pierde la unidad con la familia también son subtramas que se atienden igual hay muchos hay más flecos sueltos de los que parece sí obviamente la parte griega que mencionas es curioso porque el apellido no body o sea viene de la ilíada de cuando Odiseo llega a la cueva de Polifemo o Polifemo el cíclope y para escapar él dice se le preguntan quién soy soy nadie y después cuando lo atacan él dice nadie me pinchó el ojo nadie me atacó que es justamente la idea de nobody de ahí viene todo el apellido del tipo como juegan con esta cosa mitológica y demás pero lo que yo iba a decir si vos mantienes esa estructura que me gusta la de la estación del tren el niño eligiendo entre los padres y las posibles vidas que tenga él en función de eso yo solamente remarco que él nunca elige al padre nada más no lo toma como una posibilidad pero no importa no sé si no lo elige o a lo mejor una de las vías era básicamente no él quedándose con su padre porque ya si eso trasladado a lo visual a lo mejor hubiese quedado representado como que no quería a la madre tampoco y eso no es así lo que él quiere imagino yo como espectador es llegar a ese tren o bien para subirse con ella o bien para alcanzarla y que no se vaya puede ser entonces todo se rompe cuando se rompe la unidad cuando se rompe su cabeza es como el jarrón que sus padres cuidan cuando se rompe eso se rompe el niño está bien y es válido y por eso si la película hubiera sido sobre eso y sobre sus tres o dos potenciales novias creo que la tercera un poco sobra porque es una segunda de la segunda y jugar con toda la temporalidad mantenerla la edición mantenerla el personaje dentro de todo mantenerlo y quitás un poco lo otro a mí me hubiera sentido un poco más relajado la peli puede durar una hora y media dos y todos los temas que el director quiere contar los puede contar con las tramas como la tiene además ni siquiera no tiene que cambiar nada la historia es simplemente limpiarla un poquito quitarle alguna cosa acá que no se sienten tan claras o en realidad como que estorban como que ya entendimos el punto a mí tampoco me gustó que sepas ver está un poco enojada de que la hiciste ver esa peli dice no también es una película de saber ver en ciertos momentos y ciertos contextos también porque si la ves solo bueno puede parecerte muy creativa y muy bonita al ojo y si la ves acompañado puede parecerte algo depresiva si te puede eso lo comprendo perfectamente a ver pasemos entonces a las conclusiones finales así vamos a la otra peli Fer esta película la recomendás no la recomendás y si la recomendás en qué contexto la tienen que ver esto esta película la recomendaría para esas personas que están pasando por una etapa de 500 días juntos de 500 days of summer uff o mala una etapa tipo rubia sparks o eternal sunshine of the spot ese contexto si les gusta esas películas si les gusta por ejemplo en la filosofía que hay detrás de las películas de Tim Burton por ejemplo de bonito pero depresivo a la vez creo que es una buena opción creo que fue una opción muy infavorada en su día y creo que necesitaría igual que hoy hay otras películas que de repente nace un culto pues esta película que tuvo un pequeño pequeño momento gracias a los seguidores de ya el leto la verdad las cosas como son que fueron los que difundieron la palabra pero más allá de eso pues si se pudiese rescatar de alguna manera no te digo para un gran gran éxito pero creo que es una película con cierto encanto y que vale más de lo que le hicieron ganar bueno yo mira también recomiendo para el mío público decís vos es muy específica definitivamente no es para todo el mundo te diría que gustar la ciencia ficción y la filosofía y ciertos ciertos temas que en este caso no están puestos de forma muy entretenida o sea no es Christopher Nolan hablando de temas universales pero a la vez pensando en entretener a la audiencia que le importa a Nolan ese aspecto siento que este director quería decirnos algo quería contar algo y lo hizo de una forma más de autor y un poco más voy a decirlo así snob en comparación con otros autores capaz más comerciales pero no estoy diciendo ni que sea bueno ni malo simplemente es qué tipo de película es si te gusta más este tipo de cine más europeo en un punto también no tan americano no tan dinámico es para vos no sé si es para ver en grupo no sé si ni siquiera es para ver con alguna sustancia extra porque no la vas a entender nada o sea capaz que la encontrás divertida pero entenderla no la vas a entender es una película compleja pero que no descarto si quieren ver películas complejas que no saben si les va a gustar o no si quieren ir a la ambigüedad quieren tirarse a la pileta a la piscina esta es una peli interesante para hacerlo eso desde ya y lo último para todos los que están viendo si quieren dejarnos en los comentarios qué opinan de Jared Leto si entendieron de qué fue la película si nos quieren dejar sus opiniones y qué creen de lo que realmente habla por favor déjenlo que lo vamos a leer y vamos a responder a todo lo que nos digan antes de seguir con la siguiente película en double feature voy a pedirle a todos que si les gusta lo que estamos comentando acá con Fer nos dejen el like que se suscriban al canal si todavía no se suscribieron y que nos dejen en los comentarios también que les está gustando el programa y volvemos a repetir déjenos nominadas para el próximo programa que lo van a votar ustedes no nosotros siempre va a haber una película sorpresa por nuestra parte pero una de las dos es de ustedes pasemos a Godzilla la primera película del monstruo hecha en Hollywood y estrenada en 1998 dirigida por Roland Emmerich famoso por Día de Independencia El Día Después Mañana 2012 El Patriota y otros grandes clásicos del cine este incluido bien Fer bueno El Patriota voy a decir que es un placer culposo mío si la están pasando la veo entiendo el concepto y lo respeto pero horrible no puedo evitar la verdad es que esta en esta edición esta primera edición de este programa la verdad es que han coincidido dos películas para mí que les guardo una especie de cariño por razones muy muy distintas obviamente en esta ocasión con Godzilla a ver que a los años 90 yo era un niño y fui a ver al cine eran los años de Independence Day de hecho fichan a Ronald Emerich de esa película y se nota muchísimo en el resultado y también le veo una gran 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 intención de copiar a dos películas a las que para nada se acercan como son Tiburón por un lado y Parque Jurásico por otro Jurassic Park seguro 100% y bueno y si entramos ya en materia Godzilla a mí me parece un despropósito no es que es un despropósito no no tiene cosas buenas la película o lo que hay alrededor de la película más bien pero el contenido es nefasto no tiene sentido ninguno para cuando te acostumbras a la idea del universo Godzilla los efectos no cumplen al menos no pasado el tiempo la verdad cuando te acostumbras a que los efectos no cumplan te sale con una historia de amor que es horrible que es de las peores historias de amor que he visto en mi vida no tiene ningún sentido sí y bueno ya luego diré algo bueno pero de entrada Godzilla increíblemente mala la verdad bueno mira esto es curioso en la anterior yo la ataqué más vos la defendiste más en este caso voy a defender un poco voy a ser abogado de Godzilla 98 ¿la película es buena? no no diría que es buena ¿es mala? tampoco estoy tan en esa ok se le coge cariño tengo los recuerdos de chico está bien la volví a ver tengo que decir que es ¿qué pasa? la volví a ver y esperaba que sea mucho peor de lo que es en realidad y para mí funciona mejor en el momento en que apagás el cerebro y decís esto no es una película de Godzilla bueno si no es una película de Godzilla y no estás esperando ver cosas de Godzilla yo no soy fan de Godzilla ya me han repudiado en algunos comentarios de mi review que pueden ir a verla no soy fan de Godzilla tampoco me molesta pero bueno es un lagarto gigante que ataca ciudades me sorprende que haya 50 películas del monstruo o sea honestamente no sé hasta qué punto le pueden sacar provecho los japoneses han hecho una atrás de la otra aparte de cada un año sacar una película bueno en fin esta película en particular a ver creo que el guión está bien dentro de lo que cabe digamos de nuevo no es bueno pero no tiene fallas estrepitosas es muy simple vale punto los personajes son muy estereotipos de los 90 o sea hay que entrar en esa época utilizan un insulto re fuerte hoy que no puedo repetir si yo también lo vi si si al camarógrafo a jankazaria le dicen algo que y me dio mucha gracia no por el insulto en sí sino por la inocencia de esa época en un punto también el encanto de la época claro y no es que te digo que está bien que lo hagan es simplemente que me alegro que no esté está Netflix la película y me alegro que no esté censurado por ejemplo en la época y punto jankazaria es un personaje muy muy cómico y John reno también Matthew Broderick es Matthew Broderick siempre hace un poco de tonto Matthew Broderick para mi gusto lo cogieron lo ficharon porque no podían o sea para hacer una mezcolanza de Jeff Goldblum y Sam Neill en Parque Jurásico y obviamente ni tiene el mismo interés que Adam Grant ni tiene el mismo carisma pero ni de lejos es que no tiene carisma ninguno básicamente el encuentro Dios mío el encuentro del personaje de Matthew Broderick con Godzilla cara a cara bueno Godzilla sí es un problema para mi es un Godzilla no binario la película ya es un problema para la película sí para sí misma pero me encanta porque es Godzilla no binario o sea puede ser macho o en bra no queda muy claro es asexual así que tiene huevos yo cuando era chico pensé que era hembra porque como ponía huevos tenía la idea de que era yo nunca me lo planteé y además como son las circunstancias tan anómalas las del origen de Godzilla podría comulgar con cualquier cosa la verdad es un poco trillado es verdad que de repente en esta película se saquen de la manga el tema de la fertilidad de Godzilla pero bueno es que para ahí voy a ir con eso sigue una estructura muy parecida al mundo perdido que se estrenó un año antes creo que fue hablemos del diseño un segundo porque no es el clásico diseño de Godzilla de hecho tampoco se parece que lo han llamado directamente Silla le han sacado el God de adelante porque dicen este no es el dios de los monstruos así que no se merece llamarse Godzilla bueno fuera de todo eso que me da un poco lo mismo se parece más a un lagarto dinosaurio no es ni una cosa ni la otra está bastante más musculoso que sus contrapartes tiene unos músculos en los brazos que son de lujo te digo ha entrenado este Godzilla si para mi lo único las pocas cosas buenas de la película es que se preocupa en la introducción de hacerla bastante accesible a lo que es Godzilla desde el punto de vista de Roland Emmerich que es una iguana radiactiva básicamente bueno es que Roland Emmerich no quería hacer esta película le ofrecieron mucho mucho dinero y le dieron libertad creativa más allá de que la compañía japonesa mandó una lista de reglas de lo que podían o no podían hacer con el personaje él no quería un Godzilla gordo así puesto y se nota quería un Godzilla ágil y rápido no sé muy bien por qué no le gustaba la saga le parecía muy tonta y se nota porque vos fijate que Godzilla no aparece mucho aunque parezca que sí no aparece demasiado se lo cargan antes del segundo punto de giro o en el segundo punto de giro y el tercer acto se convierte en Jurassic Park no tenés dos o tres Velociraptors también hay que hay que ver que obviamente Roland Emmerich lo que hace es dirigir una película apocalíptica lo mismo que hace siempre entonces él va a dirigir explosiones y cosas de estas y ya en postproducción en edición o en efectos visuales o donde sea ya se encargarán de meter al bicho que bueno hay mucha polémica si es verdad con el diseño yo imagino que se da porque no cazaba muy bien meter un animal más bien sedentario más bien lento en un sitio como Manhattan básicamente por referencias a la cultura del lugar pero es que toda la producción de la película es un desastre desde que se intentó hacer en el 94 o incluso antes en cerca del 89 que uno fue estaba condenado a ser un desastre porque ni siquiera en la cultura en Norteamérica puede ser que todavía pero en Europa pues si llegaban las películas japonesas pero tampoco había una gran inquietud por ver a Godzilla y gracias al empuje que tuvieron películas como Parque Jurásico pues ese interés por lo cercano a los dinosaurios si podemos ver a Godzilla ahí pues en relación salvando las distancias los hijos de Godzilla en la peli son bastante dinosauritos muy de los irraptors y no es una copia mala de Parque Jurásico una copia mala pero yo tengo una cosa esa es la parte más divertida de la película por otro lado ellos en el Madison Square Garden intentando escapar de estos mini Godzilla es más entretenido que ver a un monstruo gigante corriendo por Manhattan siempre escapando de cualquier cosa y escondido anda a saber en dónde porque a mí las dimensiones del bicho con lo que tiene que ser el subterráneo de Manhattan nunca me da a mí dónde está y eso que la película se lo pregunta a mí no me cuadra no para esconderse sino para que no lo noten claro es eso porque hay escenas que son abominables de verdad o sea increíbles y aparte los personajes se preguntan no tiene ningún sentido ¿dónde se puede esconder? y Matthew Broderick dice este es el mejor lugar para Godzilla para esconderse y uno se pregunta ¿de qué está hablando este tipo? porque los diálogos yo creo que están no tiene ningún sentido se la pasa lloviendo toda la película eso me da mucha gracia porque a veces ya es directamente les caen baldes de agua encima andás a ver qué tormenta está pasando ahí está preparando en la preproducción del día después de mañana por la época de huracanes será de hecho los actores la pasaron bastante mal con eso no sé si fue Han Kazaria el que se enfermó también enfermó porque fueron 3, 4, 5 meses filmando en agua es un montón el personaje de John Reno me pareció el mejor toda su subtrama de él queriendo tomar un buen café y un buen desayuno creo que es lo más divertido de la película porque le crees básicamente era haciendo era un francés odiando América o sea un estereotipo y habiendo tomado el café de Estados Unidos te digo que que el de Gresham el del hotel donde trabajamos en Dublín ¿viste que les gustaba a los norteamericanos cuando iban nos decían qué buen café y bueno nosotros pensamos cómo les puede gustar bueno voy a tener que blipear el nombre del hotel honesto y habiendo tomado el café en Estados Unidos digo que no me sorprende es bastante feo bueno no importa tan gente hablemos de la relación amorosa porque yo tuve que googlear quién era la actriz y estuvo más de se llama María Pitillo sí estuve en varias películas que vi eso es lo que me sorprende no lo puedo ubicar de cara pero ¿cuándo pensaron que nos iba a interesar este romance? porque yo estaba esperando que se quede con la colorada con la pelirroja es que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de que si te fijas no hay ningún personaje bueno en la película incluso el mismo el mismo científico el mismo Matthew Broderick luego vende información clasificada al mejor postor por cuestiones de índole personal no tiene ningún sentido el reflejo de la prensa entera de todos los que trabajan en la prensa es horrible yo creo que es una cosa que hablando de la prensa la escena esa donde nos introducimos a la coprotagonista con su jefe que le hace una oferta complicadísima del estilo Weinstein yo empecé a dudar si así no había obtenido el papel esta actriz porque no la había visto actúa bastante mal lamentablemente vamos a decirlo actúa muy mal a ver a ver la gente que nos esté viendo o alguna gente puede decir que estamos diciendo burradas pero cuidado que estamos hablando de cine de los 90 es muy probable el 90 se caracterizó mucho por esto por la explotación sexual de los trabajadores en pos de favores en la industria cuidado por eso es que no me resultaría que sea guirón casos por ejemplo y no solamente mujeres también ha habido casos de hombres notorios que sus carreras se han arruinado por estas circunstancias como Brendan Fraser si por suerte no se le arruinó la carrera pero tardó mucho tiempo en recuperarla eso seguro si 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 y todo lo que pasó en Nickelodeon el romance no tiene ningún sentido toda la película toda la película el chico ha sido el abandonado él se ha propuesto a ella que yo no sé en qué momento se ha propuesto en el colegio por eso no tiene sentido voy a hacer un timeline ok ellos se conocen en la universidad dos carreras totalmente distintas salen cuatro años por eso que ya es difícil sí ella estudia periodismo y él estudia no sé biología qué sé yo bueno ponele no importa la universidad estudian estaban cuatro años juntos él le propone casamiento digamos después de los cuatro años tampoco es tan extraño ella le dice que no porque quería seguir con su carrera quería ser reportera no sé en qué entra el conflicto con casarse con él pero bueno va trabajando en el periódico local en mi zona local increíble no sé en qué momento eso es un conflicto para él que va a ser biólogo o sea capaz que tiene más haría laboral ojalá fuera eso ojalá fuera solamente eso pero es que ahí sigue ella lo deja ella lo deja se separan él la pasa bastante mal queda un poco raro porque él tiene fotos todavía de ellos dos y se las lleva a todos lados las pone en su carpita es raro eso es un poco extraño pero bueno supongamos ocho años pasan en entremedio que él no la puede olvidar pero está enojado y ella se había olvidado completamente que él existía hasta que lo ve bueno enojado yo tampoco creo que esté tan enfadado este hombre no no yo tomo lo que dicen me voy a pillar de las capacidades actora desde Matthew Broderick claro el diálogo que le dieron él dice estoy un poco enojado bueno no aparece porque no la puede superar si le reprocha era el que la abandonase y tal claro después ella lo ve en las noticias no sé esas grabaciones de donde salieron esas grabaciones de donde salieron no sé porque siempre aparece él en no sé que había un cámara dando vueltas pensé que era todo secreto eso pero bueno lo de los archivos supuestos archivos en esa película es horrible pero escucha metió una escena de John Reno con el fueguito y el y el japonés que se cojira y después ese alguien lo grabó pero cuando vemos la escena no hay nadie con la cámara así que es esto que John Reno tuviera no sé unos google lens viste y estuviera grabando con eso no tiene pero bueno tiene los 90 hay decenas y decenas de errores muy tontos en esta película pero muy tontos pero bueno la película quiere avanzar no quiere perder el tiempo cuestión que sigamos con la relación se reencuentran ella va con él simplemente porque quiere sacar la información para que su carrera despegue por interés ya le capta su tensión porque es famoso pero luego va por interés va por interés a todo esto él tiene una colorada que conoce una pelirroja que le muestra su interés y es una chica muy atractiva también porque no es como que le ponen un bagallo vista al lado una persona muy fea que bueno el espectador se sienta no no hablo de ella hablo de la pelirroja no no si pero que había que ponerle una novia guapa si bueno él tampoco es un no vamos a darle mucho no importa cuestión que está esta chica que está muy interesada en él él no le da bola vuelve esta rubia el tipo la mete de vuelta en su vida ella no solamente le hace el reportaje sin decirle después le roba información que hay unos errores de continuidad en esa escena que son terribles y él se la filtra también él se la filtra a cambio de ¿cuándo se la filtra? no empieza a contar sus teorías y tal y en medio claro él lo hace inocentemente porque no no está pensando que invitó a una reportera de un medio de comunicación en la cual no confiaba hace 5 minutos y se supone que estaba muy enojado con ella la invita y le da todos los secretos clasificados sin darse cuenta porque es bastante tonto bueno nada ella lo traiciona a ella la traicionan a su vez y nosotros como audiencia tenemos que entender que como ella está arrepentida le pide perdón y llora en una escena pobrecita está llorando ahora nosotros tenemos que entender que bueno está bien no lo hizo de mala en realidad lo quiere pero es que es patético es patético porque pasa toda la película siendo un personaje horrible esta chica bueno todo sobre todo esta chica respecto al personaje protagonista y luego en el desenlace final en el final final ella le llora y él es que sin mediar palabra sin mediar palabra la besa y había una película y te lo tienes que creer es horrible para mí uno de los guionistas acá estaba muy enojado con una ex y puso una historia similar y en algún momento alguien dijo bueno pero esperen está todo bien estás muy enojado y es horrible todo esto pero ellos tienen que terminar juntos era la idea entonces en el último momento hicieron un volantazo y nada lo juntaron nada bueno la relación romántica no tiene ningún sentido está ahí ahora vayamos a otro tema de la película que es la ambigüedad de si Godzilla es bueno o malo como que la película no quiere casarse con ninguna dos ideas y se quedan con la idea de que Godzilla es un animal se supone que es bueno pero incomprendido no él es un animal que no sé por qué se va al otro lado del mundo a poner sus huevos a una ciudad llena de gente no sé por qué considera Godzilla que ese es el lugar seguro para hacerlo la película dice bueno tiene sentido que venga acá porque muchas especies migran como si fuera una tortuga yo creo que es una una excusa para que la industria hollywoodense pudiese hacer su versión de bueno su versión no Godzilla como lo llaman ellos y desligarse un poco de las trabas de Toho que al final se cabrearon igual y dejaron dejaron de negociar derechos durante un montón de tiempo después de la película si si no le gustó nada la película de hecho igual le combino un poco porque Toho dijo después que Toho es el estudio de Japón la audiencia que tiene los derechos de Godzilla y hacen 80 millones de películas de Godzilla que dijeron que la gente ya no le interesaba tanto a Godzilla por culpa de esta película lo cual es una mentira porque ya para los 90 nadie le importaba Godzilla esta película o no y de hecho no recuperó el dinero tanto o sea hasta ahí nomás pero le fue bien dentro de todo o sea no estuvo tan mal tuvo un marketing impresionante por Dios el marketing es mejor que la película totalmente totalmente ahí quería llegar yo uno de los mejores aspectos de esta película es lo que no está en la película que es la música el merchandising como estrategia de venta fue increíble fue increíble bueno estamos hablando de un disco de banda sonora que recopilar grupos como Reaching and the Machine Foo Fighters Green Day pusieron bueno ahora está un poco en boga pero una colaboración entre Puff Daddy y Jimmy Page el mismo el mismo hijo de Bob Dylan cantando una versión de Heroes de Bowie que me parece genial la verdad es que increíble y tengo que decir que ahora la película horrible los efectos visuales y especiales para la época no están tan mal hoy claro hoy a veces esto es terrible encontrar todos los errores pero para la época están bien la gente capaz que muchos no están acostumbrados o los que nos acordamos sabemos que si no es Jurassic Park ok pero bueno nada no es terrible y la destrucción de Manhattan bueno está muy bien pensé que iban a romper las torres gemelas en algún momento pero pero no así que la película se olvidó ¿no te pareció que con estas películas y este contexto cinematográfico de mediados de los 90 con Independence Day con Mars Attacks también estaban preparándose para algo no voy a decir nada al respecto Spiderman tuvo una secuencia que por otra parte se podría justificar con la llegada del aspecto 2000 que fue algo muy muy temido pero la película en un momento dicen que no se había vivido una tragedia en Nueva York de esta magnitud como la bomba que pusieron en el World Trade Center exacto pero bueno de qué pensar cuanto menos pero no creo que los escritores de esta película tengan tantos allegados a la CIA y otras organizaciones secretas la película no lo parece de hecho entran este grupo militar francés a Estados Unidos y compran un montón de armamento y un montón de cosas lo dejan ver bastante tontos a eso me refiero a que el ejército queda bastante tonto no hay ningún personaje que sea ejemplar a lo mejor alguno de los militares es el más ejemplar de todos los personajes pero si realmente estamos poniendo la moral en el cuerpo militar madre mía la verdad que el cuerpo lo que es el ejército en la película es muy muy mediocre o sea nunca le pueden dar un tiro a Godzilla le va destruyen todo alrededor hacen chistes con respecto a eso y los japoneses lo criticaron diciendo que los yankees no se animaron a que sus misiles golpearan a Godzilla y no le hicieran nada como que eso hubiera hablado mal del armamento norteamericano entonces era preferible que Godzilla los esquivara y destruyan todo alrededor como cuando hacen el chiste que destruyen el edificio Chrysler que dicen viste bueno impacto negativo y el alcalde dice impacto negativo eso destruiste el edificio Chrysler de que me estas hablando impacto negativo bueno en fin conclusiones recomendación de la peli no recomendación y por que creo que es una buena película para ver en televisión después de almorzar o de comer al mediodía si no se ha visto obviamente pero no la recomiendo a todos no la recomiendo per se no es una buena película para mi no creo que a todo el mundo le guste ni mucho menos y como película de destrucción pues bueno si pero los efectos visuales han envejecido un poco mal entonces creo que es una buena película para ver en familia a lo mejor recordando la niñez y poco más bueno yo uno no se lo voy a recomendar a los fans de Godzilla que aparecieron en el canal algunos no la vean Godzilla es la versión americana técnicamente al ser americano y no se en japonés es la mejor película de Godzilla no pero igual no recomendársela a los fans de Godzilla es un poco tonto porque uno ya la vieron y no le gustó y dos no la vieron pero ya saben que existe a los demás no viste esta película porque sos muy joven bueno te gustan las otras películas de Roland Emmerich si te gustó el día después de mañana y te gustó el día de independencia capaz que esta no te desagrada si te gustan las películas light como dice Fer de sábado a la tarde no sabés qué querés ver y querés entretenerte y no pensar esta es una peli la anterior dije no la vean con estupefacientes esta sí porque es lo mismo no se van a perder es más vos les sacás el volumen y la entendés igual la película no es no es complicada en un momento se me alarga un poquito cuando Godzilla desaparece durante ese breve momento entre que lo matan va lo matan y matan los huevos lo que hacen en el mundo perdido exactamente lo mismo parte en la estructura y a partir de ahora el protagonismo no tiene el bicho grande sino los hijos claro bueno si te gustan los dinosaurios o figuras como dinosaurios mirala también porque no es lo más parecido que hay y si te gusta destrucción sido destruidas de nuevo va vieja la peli también y si te gusta la comedia de los noventas también porque no te vas a aburrir hay chistes que para mí funcionan hoy por hoy con esto concluye el primer programa de Double Feature dejen en los comentarios cualquier otra película que quieren que que veamos y reseñemos voy a seleccionar las tres ah y bueno y voten si no saben cuál voten en los comentarios de alguna otra de las que nomine la gente y los comentarios más votados bueno van a pasar a la votación general del canal y la siguiente película la otra va a ser una elección nuestra en secreto suscríbanse al canal denle like como ya pedí gracias a todos los que nos vieron todos los que dejan comentarios todos los que no se suscriben pero que igual miran el canal también se lo agradezco te lo agradezco a vos Fer por estar acá conmigo otra vez y por haber debutado un nuevo programa dentro de mi canal te dejo el piso para que hagas una conclusión nada que que es muy importante que nos hagan llegar sus comentarios proponiendo películas no solamente para que para tener contenido con el que jugar por así decirlo sino también para conocer la opinión de del público al que vamos dirigidos que nunca nunca está de más conocer de la gente entre todos y pueden dejarme las sugerencias sea en los comentarios de este video o en mis redes sociales estoy en instagram estoy en twitter y bueno x e incluso en tiktok tengo tiktok así que si quieren dejarme un comentario privado por cualquiera de sus canales también acepto obviamente me han ofrecido empleo de marketing y no se que esas cosas no las voy a responder muchas gracias pero si es por cuestiones del canal que aporten al canal no hay ningún problema pueden también mandarme un mensaje por ahí si les da vergüenza porque a gente le da vergüenza dejar comentarios en los videos de youtube no se por qué así que si quieren hacerlo por privado también cuenta bueno Fer nos estaremos viendo entonces en el próximo programa de Double Future y obviamente semanalmente en nuestro stream noticiero semanal de Living Room corte